Curiosidades sobre el dinero. Bienvenidos a nuestro video de hoy, donde exploraremos algunas curiosidades fascinantes sobre el dinero. ¿Sabes que el dinero tiene un origen muy antiguo y una historia llena de hechos sorprendentes? Iniciemos nuestro viaje en la antigua China, donde se inventó el papel moneda hace más de mil años. Resulta que la necesidad de una forma más conveniente de comercio llevó a la creación de billetes, una innovación que cambió el mundo. ¿Y sabías que las monedas no siempre fueron redondas? En sus primeras formas, las monedas eran de diferentes formas y tamaños. Muchas veces, el valor de la moneda estaba determinado por el peso de los metales preciosos que contenía. Hablemos ahora sobre algo un poco más reciente. ¿Sabías que el billete de un dólar estadounidense tiene una vida útil promedio de solo 18 meses? Esto se debe al desgaste que sufren las transacciones diarias. En cambio, las monedas pueden durar hasta 30 años. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los billetes son verdes? En los Estados Unidos, el color verde se eligió porque era resistente a la decoloración y al desgaste. El verde también se asociaba con la estabilidad y el crecimiento, ideales para la representación del valor. En la actualidad, muchos países están adoptando billetes de plástico en lugar de papel. Australia fue el primer país en introducir billetes de plástico en 1988. Son más duraderos, más difíciles de falsificar y más respetuosos con el medio ambiente. Hablemos de dinero sucio. Literalmente. ¿Sabías que los billetes pueden albergar miles de bacterias? Un estudio encontró que la mayoría de los billetes en circulación están contaminados con bacterias, virus e incluso rastros de drogas. Ahora, ¿qué pasa con las monedas más valiosas? La moneda más valiosa jamás vendida en una subasta fue una moneda de oro de 20 dólares de los Estados Unidos, llamada OLEAGLE, que se vendió por más de 7,5 millones de dólares en 2002. Finalmente, recordemos que el dinero es solo una herramienta. A lo largo de la historia, las personas han utilizado diferentes formas de moneda, desde conchas y piedras hasta el dinero electrónico de hoy. El valor real del dinero radica en lo que representa nuestra capacidad para intercambiar bienes y servicios. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje a través de las curiosidades sobre el dinero. Recuerda, el dinero puede no comprar la felicidad, pero entender su historia y su funcionamiento puede ayudarnos a usarlo de manera más efectiva. Hasta la próxima.